¿Qué tal amigos? Seguimos acá en el octavo salón del vino peruano y seguimos acá en la región Tacna. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Fran Villanueva, representante de la bodega Viña Nueva. ¿Bodega Viña Nueva? ¿De dónde viene Viña Nueva? Somos de la región de Tacna, específicamente del distrito de Pocoyay. ¿Pocoyay? Sí, así es. Nosotros somos una bodega bastante joven que iniciamos allá nuestras actividades para el año 2020, exactamente el día en que inició el estado de emergencia acá en Perú. ¡Guau! Bueno, se abrieron oportunidades. Así es, se nos abrieron bastantes oportunidades, emprendimientos que manejamos manejando desde el momento. Excelente, cuéntame, ¿qué vino se está produciendo actualmente tu bodega? Viña Nueva, como bodega, está produciendo las variedades Cavernés, Muñón, Sirá, Malbec y Negra Criolla como tal. ¡Ah, qué bueno! En esta oportunidad hemos podido traer acá a la octava división del salón del vino peruano, nuestra variedad Malbec. Malbec, a ver, vamos a probar Malbec. Maestro, mientras me va contando, ¿estas aceitunitas de dónde vienen? De los palos. De los palos, Tacna. Ajá, no conozco todavía, tengo que ir. Aceituna tan leña definitivamente... Malbec, señores, Malbec. Muy afrutado, equilibrado. ¿Sabes? Mucha gente no sabe que se hace Malbec en el Perú. O a lo mucho dicen, de repente, en Ica. Así es, así es. Malbec de Tacna, señores. Malbec de Tacna, de la bodega Viña Nueva. Viña Nueva. Viña Nueva. Así es. Malbec, muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo. Aquí nomás, al costadito, estamos con qué bodega? Bodega Franco. Bodega Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Definitivamente, mi padre es el fundador de la bodega, don Pedro Franco, y la bodega viene en honor al apellido, ¿no? Franco. Ah, ok. Nuestra bodega se encuentra en la ciudad de Tacna, en el centro de Pocoyay, en la zona conocida como el Valle Viejo. ¿Valle Viejo? Ah, ok. Nosotros nos dedicamos a la producción de la uva, luego la producimos, luego la transformamos, a través de nuestra bodega, y elaboramos nuestros diferentes tipos de vino, ¿no? Ok. En esta oportunidad hemos traído el vino tinto, de la variedad Negra Criolla, menos seco. Para los que no saben, Negra Criolla, entre Moquegua, Arequipa y Tacna, es una de las estrellas, ¿cierto? Y en Tacna no puede faltar Negra Criolla. Es una variedad emblemática, ¿no? En la cual se produce el vino seco y el vino semiseco. Por ejemplo, cuéntame, en Tacna, ¿cuál es tu maridaje regional con la Negra Criolla? ¿Cuál es tu...? ¿Maridaje regional con Negra Criolla? Generalmente, la Negra Criolla se consume, utiliza una parrillada, una parrillada. Con la parrillada. Con el picante de la tacneña. Ay, 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 ese. Con el vino seco, con la picante de la dea, estupendo, ¿no? Esa es. Tacna, y también tenemos el tacneña del cordero candarabeño, en la cual se da la parrillada. Lo máximo. Yo soy fan del cordero candarabeño. Con el vino seco, silencio. Excelente. Bueno, chicos, qué bueno que estén presentes en este salón. Esto recién empieza, así que... Ah, claro, por supuesto. Estamos... Esto es su primera participación, ¿verdad? Bueno, esta es la octava edición del salón del vino, pero esto va a seguir. ¿No? Va a seguir. A ver, miren, Negra Criolla. Esa característica de la Negra Criolla. Los que no han probado Negra Criolla, vengan a probarlo. Estamos hablando de una variedad patrimonial característica porque tiene mucha fruta. Es un poquito de rosa, es un poquito astringente, es un poquito escandalosa, pero tiene mucho sabor. Y si lo acompañan con ciertas comidas, esto le va a quedar muy bien. Así que yo voy a disfrutar acá un rato más con la gente de Tacna. Muchas gracias, chicos. Gracias. Yo. Yo. Loаем. Yo. Yo.